Saludos hermano, buenas noches. Buenas noches, mi hermano, ¿cómo te está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo está eso? Todo bien, todo bien, gracias a Dios, tranquilo. Bueno, nosotros acostumbramos siempre a darle las gracias a Dios por permitirnos compartir con nuestros amigos un momentito agradable y a la vez de enseñanza para toda la juventud. Gracias a Dios por permitirnos este momento. Bendiciones, Pedro. Gracias, gracias, hermano. Bueno, señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD, hoy 7 de julio del año 2020. Invitado de honor, Pedro Figueroa, desde las grandes ligas. Pedro, rapidito, porque yo sé que tú tienes compromiso, según me dijiste hoy. ¿Dónde y cuándo nace Pedro Figueroa? Perdón. ¿Dónde y cuándo nace Pedro Figueroa? Bueno, yo nací en un campo de aquí cerca de la capital, donde se llama el ligüero. Nací el 23 de noviembre del año 85. Del ligüero han salido muchos, muchos peloteros. Eh, para el tamaño que tiene el ligüero hemos salido unos cuándo, sí. Ok. Eh. Vienen más en camino. Sí. Pero vienen más en camino por ahí. Con el favor de Dios, sí. Saludo a la morenita que te mejore de tu accidente. Saludo. Pedro, eh, ¿a qué edad te diste cuenta que te gustaba el béisbol? Bueno, yo empecé a jugar béisbol, eh, alrededor del 98 por año. Ya a los, a los 13, 12 años empecé a jugar. ¿Pero tú jugabas béisbol como tal o le cogías la media a tu papá, los cacos muñecas? Porque toditos nosotros pasamos por eso. No, tú sabes, tú sabes que nosotros lo que somos de campo tendemos a pasar más por eso que los demás muchachos. Eh, nosotros siempre, cuando no era con cacos muñecas, era con me. Sí, sí. Mi hermana, mi hermana me iba a matar una vez. No había muñecas que yo no le cogiera a los cacos. Y la media de mi papá también. Sí, sí, tú sabes que eso es lo que uno, lo que uno tiende. Y más cuando uno es de esa edad y con el deseo de estar siempre jugando y todo eso. Sí. Pedro, ¿dónde y cuándo te firman? Bueno, a mí me firmaron noviembre del 2003. Me firmaron en la victoria a los atléticos de Oakland. ¿Quién te firmó y de cuánto fue el bono? La persona que te firmó. Eh, tú dices la persona que me daba entrenamiento antes de firmar o la persona que me firmó. No, la persona, la persona que te firmó. Tú sabes que siempre va un scout y lo firma a ustedes. Sí, a mí me firmó el que le dicen el Tuti y Eusebio. Ok. ¿Y el bono se puede decir? Bueno, el bono en ese tiempo sabe que los atléticos de Oakland tenían una fama de que ellos no daban dinero. Me dieron eso entonces seis mil dólares. Tú sabes que me gusta que ustedes lo digan porque hay muchos muchachos que siguen todas mis entrevistas en mi canal de YouTube y me hacen preguntas. Tú sabes, ellos juegan béisbol actualmente, pero a mí me gusta que ustedes les expliquen lo que ustedes pasaron para llegar a las grandes ligas, para motivarlos a ellos. No, tú sabes que prácticamente uno pasa mucho, mucho altibajo en el camino. Sabes que si tú no vas a tu cien por ciento, se te hace difícil continuar a seguir adelante. Empezaste ahí mismo. Me parece que Oakland tiene por ahí, por la victoria, tiene para jugar la liga de allá. La liga de verano, sí. La liga de verano. Por lo menos eso estuvo bien que ellos me quedan bien cerca de la casa. Por lo menos no estaba tan lejos de mi familia desde el principio. Sí, que ahí es que es fuerte cuando ya un muchacho a corte edad abandona a su familia, no es fácil. Sí, y más cuando uno no te impuesto a durar por lo menos un mes fuera de la casa. Perfecto. Tú firmaste en el 2006. No, en el 2003. 2003. O sea, tú firmaste en el 2006 para venir a Estados Unidos. En el 2006 fue mi primer año en Estados Unidos. Eso es lo que te quise decir, correcto. Sí. ¿Cómo te adaptaste al cambio ya saliendo de República Dominicana y llegando a Estados Unidos? Bueno, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos directo a Arizona y Arizona tiene un clima que es cuatro veces más caliente que Dominicana y es un clima seco. No es como aquí, en Dominicana es un clima tropical. O sea, es que aquí uno suda mucho. En Arizona es lo contrario. En Arizona uno nada más siente el caliente y para uno sudar tiene que ser ya el final. O sea, es como la humedad. Sí, aquí es húmedo, pero allá no es húmedo en Arizona. En Arizona es un caliente que es seco. O sea, que para ustedes principalmente los pitchers es bien incómodo. Bueno, para los pitchers a uno se les hace un poquito más cómodo porque uno sabe que es caliente y uno viene de un clima que es tropical. Ya cuando uno va subiendo de liga, que empieza a dar el frío, que uno no te ha acostumbrado al frío, ahí es donde se le hace un poquito más difícil a uno para uno calentar. Bueno, llega la temporada 2007-2008. Juega para Vancouver, ¿verdad? Sí, en Canadá. Y ahí en Canadá. Cuéntame la diferencia de pasar de Arizona a ese lugar. Bueno, la experiencia ahí fue lo siguiente. Ya uno viene de estar viviendo en un hotel en Arizona a uno vivir en una host family. Sí. ¿Entiendes? Ya tú tienes que adaptarte, ya tú tienes que ir acostumbrando tú a cocinar. Digo, a cocinar no. Siempre que uno llega ya uno empieza a cocinar. Si no te viene adaptando a tener tú que josear para ir para el play, para volver para la casa y todo muy diferente. Sí, eso. Por eso te decía anteriormente que me gusta que ustedes le expliquen a la juventud porque ahora los jóvenes de ahora no pasa lo mismo que ustedes pasaron. Ejemplo, yendo a esa casa de familia, ya los peloteros creo que no pasan por eso. No, yo se ve que ahora también los peloteros tienen más facilidad porque ahora como le dan un buen bono, prácticamente el dinero que ellos están cobrando allá, ya pueden rentar un apartamento un poquito mejor, ¿entiendes? Y vivir entre un grupo se le hace más fácil porque ya no tienen la misma necesidad que teníamos nosotros en aquel tiempo con un bono que no nos ayudaba para nada. Luego, en la temporada 2009, tú jugaste a King County. King County, sí, en Michigan, allá para Chicago. Sí. ¿Cómo te adapta? Pasa de Canadá ya para King County. ¿Cómo fue esa adaptación? Bueno, tú sabes que en Vancouver es un poquito frío, pero ya cuando nosotros llegamos a Chicago, que nosotros llegamos en abril a Chicago, ya las cosas se ponen ahí tenso. Ya no se te la acudiría. Pero tú te estabas quejando del calor. No, pero tú sabes que siempre uno se vive quejando, siempre que uno va subiendo, uno se sigue quejando porque vienen cosas nuevas. Entonces, ya ahí el frío era un poquito incómodo, como tú dices. Sí, dame un segundo. Sí, dame un segundo. Yo no soy una papita tampoco, porque mamá quiere. Vé, dile que yo voy para allá ahora, un rato, estoy haciendo algo ahí. Ahí llegan los muchachos, ya tú sabes. Eso no es problema, esto es en vivo. La gente sabe que esto es en vivo y los niños son primeros. Sí, sí. Bueno, me estaba diciendo. Bueno, que ya la adaptación del clima, o sea, Chicago, porque yo he ido a Chicago ya en abril, yo he ido a los players de la Grandes Ligas, yo no he salido como fanático, yo me quedo abajo en el Family Room. Sí. O sea, ¿cómo te adaptaste a ese cambio de clima ya? Bueno, en Chicago, cuando yo llegué, te voy a decir la verdad. Yo lo que dije fue, aquí hay que meter mano para irse para California. En aquel siguiente nivel, porque esto no lo voy a aguantar. Dije, esto, esto aquí uno no lo va a aguantar, porque es que uno se ponía en una temperatura ahí que uno nunca había estado, ¿me entiendes? Se la hacía. A mí se me hizo incómodo, pero a la vez me decían lo que ya había jugado ahí. No, a los piches aquí le va bien, porque tú sabes que los bateadores no quieren hacer mucho swing por el frío, que hay que aprovechar a la Andes, que se ponga caliente y todo eso. Pero a ti te fue bien, porque en la organización estaba rankeado el número 5 en Béisbol América. Sí, ese año yo estuve ahí. Ese año estuve yo ahí. Diez ganado y dos perdidos. Yo ¿cómo te sentiste cuando te da la noticia que estás protegido por el equipo de Grandes Ligas? Oye, eso fue una alegría inmensa. Yo estaba esperando eso, porque ese año mismo me dijo el coordinador de Liga Menor. Me dijo, oye, este es tu año. Mete mano. Juega sin ninguna presión. Haz tu trabajo. Te fue bastante bien. Esos números están... Tremendos números. No todo el mundo lo hace al nivel que ya tú estabas. Sí, no, gracias a Dios se fue prácticamente, puedo decir, mi mejor año en Liga Menor. ¿Cómo te sentiste el 21 de abril del 2012? Ese día fue el final. Ese día... Ese día, si te hago victoria, te ríes. Ese día yo estaba... Dale para allá, no te preocupes. Yo estaba medio latimado de una rodilla. Y... ¿Sabes qué? Lo que teníamos era dos semanas y media ya que habíamos empezado de dos semanas, que había empezado la triple A. Y nos tocaba rotrir. Y el manager me llama para la oficina, me dice, bueno, mira, como tú estás malo en las rodillas, tomamos la decisión de mandarte a Arizona por uno o dos semanas hasta que te mejore. Yo tenía, me acuerdo cómo era, creo que eran como siete niños en blanco. Como con un gis, creo, uno o dos gis me habían dado. A mí me dio tan serio ahora. Yo le dije que no, porque yo estoy bien. Yo le dije, las rodillas sí me duele, pero no es que me prohíbe pichar. Yo lo que no puedo hacer muchas cosas, como a veces en el gimnasio no puedo trabajar tan fuerte, porque me molesta. Pero yo estoy bien, yo no, a mí no me pueden bajar, no. Y yo, yo quedaba tan emocionado. Digo, ¿cómo llega este momento? Yo matando la liga aquí, y me están diciendo esta gente que me van a bajar. Y bajo mi cabeza ahí, ya trito, porque digo, wow. Luego me dice, óyeme, felicidades, te vas para la grande liga. Y yo abriendo los ojos y decía, ¿en serio? ¿Tú no estás jugando conmigo? Me dice, no, te vas para la grande liga, felicidades. Ahí empezaron una llamada para acá, para Dominicana. Pero tú estabas en el estadio. Sí, porque nosotros íbamos para, nosotros nos tocaba jugar fuera, y cuando llegamos al estadio para ir a un autobús para el aeropuerto, ahí fue cuando me dieron la noticia. ¿Cómo te sentiste? Lo mejor que me ha pasado en béisbol por ese momento. ¿Dormiste ese día? No, porque fue en el día, no fue en la noche. Ok, ok. Sí, yo debuté creo que ese mismo día. ¿Ese mismo día? Me subieron a las seis de la mañana, que era que no íbamos, y debuté ese mismo día cuando llegué allá. El juego era a la una. Cuando llegas al play de Grandes Ligas, y mira alrededor, ¿qué sentiste? Un alivio. Dije, ya estoy aquí, con lo que, con lo que tanto he soñado, con lo que tanto he luchado, ya estoy aquí. Cuando te llega el momento de que te entregan la bola, llegar a la lomita, conversar con el manager, el Ketchel y los peloteros que estaban a tu alrededor, ¿qué sentiste? Bueno, mira, ahí había, había uno dominicano, ahí Frotino de los Santos, que es mi hermano, me dice, oye, Rumi, esto es nada más lo mismo que tú estás haciendo allá abajo. Tú agarras tu pelota, olvídate de los fanáticos y picha. Y olvídate del mundo. Tú agarras tu pelota, picha, que eso es lo que tú sabes hacer. Tienes que meter mano. Y ese día estamos perdiendo, en el noveno, nada más llamaba a pichar, y yo, wow, si me dieran la bola ahora. Y en ese mismo, oye, en ese mismo momento me llamaron, dije yo, ah, vamos para arriba. Saqué mil, di una base por bola y tres aulas. Pero cuando llegaste al montículo, porque tú sabes que tú miras alrededor, obviamente, y uno no está, tú no estabas acostumbrado a ver ese poquito de gente que había ahí, ¿qué tú sentiste? A decirte verdad, cuando yo fui al montículo, yo me sentí normal, como que yo estaba en triple A pichando. Ahora bien, yo saqué mi out, saqué mi inni bien, fui al dogado, me senté, subí para arriba, trabajé en el gimnasio, me bañé y me fui. Cuando yo llegué al hotel donde me alojaron, yo esa noche no pegó un ojo. Entonces ahí, yo sentía en los oídos, sentía a la gente, voceando, voceando. Y sentí, veía como todo así, como en el estadio. Fíjeme, estaba boca arriba ahí en la cama y todo lo que veía era como lo que pasó en el play, así como un retrato. Y entonces ahí está, yo estaba temblando. Sí, porque no es lo mismo triple A y Grandes Ligas. No, no es lo mismo, nunca. No es lo mismo. Bueno, pero por lo menos viste tu sueño hecho realidad, por lo cual trabajaste. Cuando le das la noticia a tu familia en República Dominicana, ¿qué te dijeron ellos? Ah, no, yo también me curé ahí. Me llamé para acá y le dije, bueno, estamos feos, matando y dejar libre. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Si te estás yendo también. Y yo, cosa de esta gente. Así duró un ratito, mientras yo iba en el camino, estaba hablando para acá. Y yo, nada, lo que voy a hacer, que voy a coger para allá, me voy a poner a trabajar de nuevo, a ver si me firman de nuevo y eso. Y ahí estaba mi mamá y mi papá dándome ánimo. No, que yo, ¿cuánto? Tranquilo, que tú verás, que si tú quieres, si Dios quiere, que vas a ir adelante. Yo, ¿qué? Después le di la noticia, ya tú sabes. Estás de esa gente, vuelto loco. Pedro Liriano, saludos. Pedro Liriano está por ahí. Saludos, saludos también para el hermano ahí. Sí. Entonces, me decía que tú te curaste, como tú me dijiste con la familia, y cuando le dijiste, no, es en Grande Liga que estoy. Es para Grande Liga, yo para Grande Liga que voy. Eso sí, que ese día, ese día llamé yo a todas mis amistades que estaban aquí, a todo el mundo. En esa hora que yo fui de Sacramento a Oakland, fue el camino entero hablando, con los primos, con mi mamá, con la novia, con todo el mundo. Habla, 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 habla. ¿Cómo te adaptaste a ese nuevo estilo de vida? Bueno, tú sabes que uno, uno se va adaptando al paso con el tiempo. Saludos, Michael Martínez, la pelusa. Oh, la pelusa, la gente del Nietzsche. Está por ahí, mi hermano, saludo. Sí, 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 él es. Todos practicamos juntos un tiempo ahí con el Nietzsche, el Nietzsche Team. Sí. Sí. Bueno, me decía, ¿cómo te adaptaste? Uno, uno se va adaptando al paso. Sabe que es una nueva vida, como va empezando, un nuevo estilo. Pero hay veces que, por ejemplo, yo continúo igual. Yo continúe con mis amistades aquí en Dominicana. Todo igual. Para mí fue algo normal. No fue que yo cambié, ni traté de cambiar, ni nada. Yo venía y era todo, todo igual, todo lo mismo. Tú sabes que lamentablemente hay muchos muchachos que, que firman, llegan aquí a Grandes Ligas y cambian. Ejemplo, mira, Michael Martínez, que está ahí en línea. Yo te puedo dar de ejemplo. Ese muchacho siempre ha sido la misma persona. Sí, yo loco. Yo loco conozco a él desde hace mucho tiempo. Nosotros nos conocimos jugando ahí en, en el Igüero y en Pallero. Cuando él estaba, antes, antes de él firmar con los nacionales, que él estaba con, con el Nietzsche, que el Nietzsche le daba práctica a él. Perfecto. Carlos y yo somos los, los dos primeros peloteros del Nietzsche, que subimos a Grandes Ligas. Yo subí primero y después subió él. Y tuvieron una carrera exitosa. Sí. Gracias a Dios. ¿Sabes qué? Las lesiones me sacaron temprano del juego, pero gracias a Dios, ahora mismo sin, sin tenerlo pendiente, trabajando al paso con un muchacho que tenía ahí, me recuperé de nuevo este año, el año pasado con la, con la Saguela Sibaeña, gracias a Dios. Sí, así, así vi. Gracias a Dios. Pero nunca perder la fe y seguir como tú dijiste, la humildad ante todo. Claro. No, mira, prácticamente a veces uno baja la cabeza, porque uno dice, wow, hace un año estaba aquí, otro año estoy aquí, otro año estoy aquí, tengo dos años trabajando, el brazo no mejora, pasan tres, pasan cuatro. Dice, bueno, ya esto hay que dejarlo hasta aquí, porque si Dios lo decidió, hasta aquí es que tengo que llegar, hasta aquí ya terminé todo. Pero, pero es como tú dices. De un momento a otro, Dios obró y me fui para una liguita que hacen aquí en Santo Domingo, para Santiago, dicen la Liga del Norte. Esa es como, como la Liga de Verano que juegan en Moca y ese tipo de sitio. Esa misma liga. Sí. Y ahí sale mucho. No, de esa liga. Y ahí sale mucho otra vez, vuelven a Grande Liga. De esa liga, el año pasado subió a Grande Liga este muchacho, José Cinerio, que había jugado ahí. Con Detroit, con Detroit. Y también jugó Robert García, que pertenece a los Chicago Cops. José Cinerio tira piedra y está aquí, es Uruguay. Eso es correcto. Sí. Bueno, me dijeron que había jugado allá. Sí, él está aquí con Detroit. Sí. Yo lo vi aquí en Cleveland cuando vinieron a visitar aquí. Ok, sí. Bueno, tu travesía por Oakland duró hasta diciembre del 2013, donde luego... Tú pasaste a TESA de Oakland. No, de Oakland. Oakland me puso un waiver y me dio release. Y me cogió un waiver, me cogió Tampa. Tampa, correcto. Tampa, Tampa. Tienes razón. ¿Cómo te adaptaste ya el cambio desde Oakland a Tampa Bay? No, a Tampa nada más. Yo de una madurez de Tampa como 15 días. Y fue en el Rotten nada más, porque no... Eso fue diciembre. Sabes que en diciembre hay poca actividad. Correcto. Entonces de ahí es que tú pasas a TESA. TESA. Pero pues yo fui prácticamente a Oakland a TESA a jugar. Sí, correcto. Porque fue como un cambio que tú no... Realmente ellos te firman, pasas a ellos, pero tú no jugaste porque obviamente estamos en diciembre, no hay béisbol. Sí. Ok. Entonces luego de Tampa, como te decía, pasas a TESA. ¿Cómo te adaptaste allá? Bueno, en TESA yo me adapté porque ya conocí a varios muchachos ahí como Alexio Gando, Martín Pérez. Ya con Andrew me he tratado, pero no mucho. Con Chirino también me he tratado, pero no mucho. Y cuando llegó ahí el equipo latino. Pero se te olvida, se te olvida el tercera base. Sí, pues prácticamente con Beltré, yo lo sabes que a veces uno no habla mucho con los más veteranos así desde el principio, pero cuando yo llegué a TESA, que ya yo ahí lo traté y vi la clase de personas que era, todo eso, ya es más fácil para uno. Porque con estos muchachos, con lo que yo te mencioné, fue que yo me junté, digámenos con ellos. Adrián Beltré, un caballo de batalla. Perdón. Digo yo, Adrián Beltré, un caballo de batalla. Claro, claro, el tipo es incansable. Cuando yo estaba ahí en TESA, yo dije, wow, el tipo no para, no paraba. Siempre llegaba temprano. Nunca lo vi llegar tan tarde tampoco. Siempre llegaba temprano y siempre tú lo encontrabas en el gimnasio, es el primero que uno. Bueno, cuando ya llegas a TESA, ¿cómo fue el proceso? Ya me dijiste de adaptación, pero obviamente equipos diferentes, tú sabes, procesos diferentes. ¿Cómo te sentiste en esa organización? Bueno, prácticamente cuando yo llego a TESA, yo lo primero que hice fue cuando llegué, saludé, me acerqué al Pichinco, le pregunté cuáles eran los planes, todas las cosas. Le dijeron, no, los planes son esto, esto. Y bueno, vamos a trabajar. Vamos a meter mano, vamos a hacer el equipo, por el favor de Dios. Y ahí me concentré prácticamente a hacer el equipo. Yo en el entrenamiento ese año no piché mucho. Digo, piché con el equipo grande arriba, casi no piché mucho en el entrenamiento, porque ellos lo que hacían era que me mandaban para AAA pichar. Yo estaba medio, ven acá. Y siempre me mandan con dos veteranos más. Ellos tenían dos zurdos en el bullpen, que eran veteranos, y siempre me ganan con ellos para ellos. Bueno, aquí estamos feos. Pero yo, yo abrí 100% lo que yo decía. Exacto. Yo abrí 100% y que la última decisión se le dio. Y ahí luego vi que al final pusieron 1 abril. Y entonces el puesto de ese, que ya era prácticamente, tenía su puesto como en Levita ahí, desde allá hace un año. Ahí entonces cuando yo entro. Ahí dije yo, bueno, si lo pusieron a abrir, es porque tengo un chance aquí. Pero gracias a Dios lograste el chance. Sí, ese chance yo, te voy a decir la verdad, yo desde que salí de Domingana, yo salí a ganarme ese lugar. Yo salí de aquí, fue, dije, bueno, yo este puesto, tengo que ganarme. Este puesto nada más es que Dios diga que no es mío, que ese puesto es mío si Dios quiere. Y me fui con fe y me fui seguro de que eso era lo que yo quería. Porque tú sabes, cuando uno afirma, uno, aunque no esté ahí, pero tú afirmas con seguridad, tiene que ser muy difícil o que ya tú, o que ya tú te vete, te canse y te digas, bueno, ya vamos a dejarlo a lo que sea y no sigue trabajando. Pero mira cómo tú lo dices. Por eso te dije cuando empezó la entrevista a la juventud que va a ver esto. Cuando yo lo subo a YouTube, esta entrevista, tú, un pitcher que ya jugaste Grandes Ligas, que conoce la Grandes Ligas, que conoce la Liga Dominicana, un profesional, porque llegar a la Grandes Ligas no todo el mundo lo hace. Mira cómo tú hablas. Tú saliste de allá, ya habías jugado Grandes Ligas, saliste de impuesto a pelear por un puesto. O sea, que ese es el mensaje que yo quiero que la juventud, que la juventud escuche de ustedes. Porque ellos lo firman allá y ellos creen que ya son peloteros. No, tú sabes que a veces la falta de conocimiento, una, la falta de conocimiento y dos, la falta de ayuda. Porque hay veces que nada más trabajan fuerte para firmar, ¿me entiendes? Y a lo contrario. A lo contrario, tú trabajas fuerte para firmar y luego que tú firmas, tienes que trabajar más fuerte para poderte mantener. Para llegar y mantenerse, que no es fácil. Sí, porque eso es lo difícil, lo difícil es mantenerse. Bueno, tú eres, creo yo, uno de los pocos casos, porque tengo varias gente ahí conectada que son del equipo que tú estás actualmente, pero tú pertenecías a los tígeres del Liceo primero en el béisbol de la República Dominicana. ¿Qué se siente pertenecer al Liceo y enfrentar a las águilas cibaellas? Bueno, mira, te voy a decir la verdad. Yo pertenecía al Liceo desde el 2007. Y yo cuando íbamos para el Cibao, yo desde que me montaba la guagua ya con un entusiasmo de que era una guerra. Sí, claro. Eso era una guerra. Pero tú sabes que son los equipos que todo el mundo quiere estar, son un equipo que tienen la mayor cantidad de fanáticos aquí. Y es una rivalidad que ahora como he estado en las águilas, también... Espérate, espérate, tranquilo, no me brinques, que tengo gente ahí, eh. Ah, bueno. Nosotros íbamos para allá, nosotros íbamos con todo. Con todo, con todo, con todo. Iba enfocado. Salíamos a ganar, salíamos a ganar. Eso era una guerra que había que ganar ese día allí en el Cibao. ¿Qué se siente salir al Montículo en el Estadio Cibao con una camiseta de los Tigres del Liceo? Oh. Y que tú te estás enfrentando a los equipos que son los mejores aquí en Dominicana. Y tienen su nombre, tienen su historia. No todos esos equipos son malos. Porque si te ponen a ver en los últimos años, aquí los equipos están parejos. Sí, sí. Se está jugando un nivel de béisbol grande, sí. Aquí se está jugando un nivel de béisbol ahora mismo. Es fenomenal. Bueno, pero entonces ahora pasa el tiempo, surge algo extraño porque no todo el mundo se da ese lujo de ponerse la camiseta. Te pone la del Liceo, pero ahora te pusiste la de las águilas. ¿Cómo te sientes tú poniéndote la camiseta de las águilas y jugando en contra del Liceo? Sí. Mira, ahora mismo, cuando yo empecé para allá, que yo subí una foto de la camiseta de las águilas cuando ellos me filmaron. Oye, yo tenía, había mucha gente que me estaban felicitando porque ellos no pertenecían al Liceo, pero hubo mucha gente que no estaban de acuerdo. Yo les dije, no, esto es un negocio. Esto es un trabajo. Claro, claro. Uno tiene que hacer su trabajo donde te den la oportunidad. Y esta gente me dio la oportunidad y yo les voy a denotrar a ellos de que no están equivocados. Dije yo, desde que me preparé, dije, si Dios me dio la oportunidad de volver, yo voy a volver con más brillo ahora. Y cada día que yo salía al terreno, salía con mi fe y mi frente en alto de que eso era un nuevo día. Y yo iba a estar aquí ahora este año. Dije yo voy a estar aquí este año y todos los días voy a salir al terreno como que el día de ayer no existió. Un día nuevo, un día nuevo, un día nuevo, un día nuevo. ¿Cómo te sentías? Me sentía fenomenal también. Sabe que tengo amistad de ahí de muchos años, de cuando estábamos en Liga Menor. Mira, Juan Carlos Pérez, yo lo conocí en el 2012. Ahí estaba un muchacho que jugamos en contra, era de San Diego, se llama Simón Catro. Estaba José Dominguez, que somos hermanos, jugábamos juntos en el Liceo y pasó a la Zahira también este año. Estaba Mike Corinoa, que jugamos junto en Oakland. Había un sin número pelotero ahí y me di una bienvenida como que yo no estaba fuera de pelota. Me di una bienvenida y que donde yo estaba, que por qué me perdí. Yo, no, estoy perdido, estaba tratando de volver y gracias a Dios estamos aquí de nuevo. Sí, gracias a Dios. Bueno, tú tienes, como me dijiste temprano, tú tienes un compromiso. Nada, yo te voy a agradecer por tu tiempo, como quedamos, que era media hora, ya tenemos la media hora exacta. Gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad, gracias por tu humildad. Envíame, por favor, un mensaje final a toda esa juventud que van a ver esta entrevista en YouTube. Bueno, mira, mi hermano, te doy las gracias también a ti por tomarme en cuenta, por molestarte y ponerme en tu programa. Esto es tuyo, esto es tuyo. Sí, sí, pero tú sabes que uno está perdido y no es todo el mundo que lo encuentra. Entonces, te doy muchas gracias por eso, por darme la oportunidad. A todos los muchachos jóvenes que vienen subiendo, lo que les puedo decir es que cada uno de ellos que tenga la oportunidad de acercarse a una persona que haya jugado o que esté en otro nivel más alto que ellos, que se le acerquen, le pidan consejo, le pregunten cómo trabajan, cómo se preparan para tener éxito. Porque es bueno tú trabajar con un plan a tú trabajar sin ningún plan, ¿me entiendes? Y es bueno tú ir con una visión al play cada día o con un consejo nuevo de cualquier persona que tiene una experiencia que tú en el negocio, ¿me entiendes? Estuvo empezando y sería un éxito de que tú tengas algo que ya tú estés encaminado y tengo una idea de lo que tú vas a hacer ese día. Gracias, gracias. Señores, esto es Baseball Caliente RD, invitado de honor de la noche de hoy. Pedro Figueroa, saludo Edu Alventura. Señores, ya yo anuncié lo del concurso, todo el mundo sabe, ya yo lo anuncié. Saludos a Genao, saludo a todos. Pedro, que Dios te bendiga. Gracias por el honor de tenerte. Este espacio es tuyo. Yo sé que tú estás ocupado ya a la noche de hoy. Bendiciones y gracias. Gracias, gracias, hermano. Gracias a ti también. Que la pase bien. Adiós. Bye.